Aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio Salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos.